Dios Ah no, me está atacando Que mejor manera que volverse al tónico Que con Pokémon Rojo Fuego Para GameGyu Joder, me estoy hecho un pro No hay nadie que me gane Aquí con un móvil chino Marca otro El mejor móvil del mercado Subido de nivel Pero no Dj evolucionó En Pokémon nunca Dj evoluciona Hemos llegado a Ciudad Verde Cuidado vaya que te pierdas Vamos a llevar a Charmande A la enfermería A ver que ponga la guapa Que tal Cura Cura dos Pokémon Mira esta toma, cura a mi Cura me esta Tome, aquí tiene su vibrador nuevo Con las pilas cargadas Ay que me lo voy a pasar Ay que guste Rini Otra vez Otra vez No se va a poner a jugar a PlayStation En la pantalla ahí enfrente Vamos al tejado Tengo ganas de ver unas vistas buenas Tome, mira Tome, mira, mira Me llamo Ay que bien Bueno Vamos a dejar el juego Que creo que ya me estoy volviendo del tónico Y aquí lo dejamos con este pedazo de juego Entonces si que es calidad Los juegos que hacen ahora Con gráfica, ni vídeo, ni ninguna porquería